Hola a todos y bienvenidos a Espanol Simple con Gia. Here is what you will learn to do in today's video how to identify questions related to the theme daily routine in preparation for the CSEC Spanish oral exam and how to respond to questions centered around the theme daily routine in preparation for the CSEC Spanish oral exam. Remember to challenge yourself, pause the video and try to respond to the questions on your own before you skip to the answers. Disclaimer these are just practice questions and responses based on the theme daily routine. I have no way of guaranteeing what specific questions you will be asked on the day of your exam. Let's begin. La rutina diaria, daily routine. Normalmente, a que hora te despertas? Normally, what time do you wake up? A que hora te levantas durante la semana? What time do you get up during the week? Generalmente, a que hora te despertas los fines de semana? Generally, what time do you wake up on the weekends? ¿Qué haces después de levantarte? What do you do after getting up? ¿Qué comes para el desayuno? What do you eat for breakfast? ¿A que hora sales de casa para ir a la escuela? What time do you leave the house for school? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a la escuela? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a la escuela? How long does it take you to arrive at school? ¿Qué haces durante el día? What do you do during the day? ¿Dónde comes el almuerzo? Where do you eat lunch? ¿Qué comes para el almuerzo? What do you eat for lunch? ¿Cuáles son algunas de tus actividades extracurriculares? What are some of your extracurricular activities? ¿A que hora regresas a casa? ¿Qué hora regresas a casa? What time do you return home? ¿A que hora comes la cena? ¿Qué hora comes la cena? What time do you eat dinner? ¿A que hora te acuestas? ¿Qué hora do you go to bed? ¿Qué haces antes de acostarte de lunes a viernes? What do you do before going to bed Mondays to Fridays? ¿Qué haces los fines de semana? What do you do on the weekends? Describe un domingo típico en tu casa. Describe a typical Sunday in your house. Normalmente, me despierto a las cinco y media de la mañana y me levanto a las seis menos cuarto. Normally, I wake up at 5.30 a.m. And I get up at a quarter to six. Los fines de semana, me despierto a las diez de la mañana. On weekends, I wake up at 10 a.m. Después de levantarme, voy al baño, me ducho, me lavo la cara, me cepillo los dientes y me visto. After getting up, I go to the bathroom, I shower, wash my face, brush my teeth, and get dressed. Generalmente, para el desayuno, como huevos fritos y pan tostado, y bebo una taza de té de menta. Generally, for breakfast, I eat fried eggs and toast, and I drink a cup of mint tea. Salgo para la escuela a las seis y media de la mañana. I leave for school at 6.30 a.m. Tarda treinta minutos en llegar a la escuela. It takes 30 minutes to get to school. Durante los días, tengo clases desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde con una hora para almuerzo al mediodía. During the days, I have classes from 8 a.m. to 3 p.m. With an hour for lunch at midday or noon or 12 o'clock. Como el almuerzo en mi aula. I eat lunch in my classroom. Almuerzo en la cafetería. Normalmente, como papas fritas o patatas fritas y pollo frito o bollo y queso y bebo un ugo de naranja. Normally, I eat fries and fried chicken or bun and cheese and I drink an orange juice. Soy miembro del club Cruz Roja y ugo al fútbol. I am a member of the Red Cross Club and I play fútbol. Regreso a casa a las cuatro y media de la tarde. I return home at 4.30 p.m. Como la cena a las cinco y media de la tarde. I eat dinner at 5.30 p.m. Normalmente, me acuesto a las nueve de la noche. Normally, I go to bed at 9 p.m. Antes de acostarme, me ducho, hago mis deberes, envío mensajes a mis amigos y miro videos en YouTube y TikTok. Before going to bed, I shower, I do my homework, I send messages to my friends, and I watch videos on YouTube and TikTok. Los fines de semanas, limpio la casa, lavo y plancho la ropa y algunas veces voy al cine o al centro comercial con mis amigos. Los domingos, mi familia y yo nos despertamos muy temprano. Tenemos una devoción y luego mi madre y yo preparamos el desayuno. Después de comer el desayuno, nos vestimos para ir a la iglesia. Al regresar de la iglesia, mi madre prepara una cena muy deliciosa. Comemos y nos relajamos el resto de la tarde. On Sundays, my family and I wake up very early. We have devotion, and then my mother and I prepare breakfast. After breakfast, we get dressed to go to church. After coming from church, my mother prepares a very delicious meal. We eat and then relax for the rest of the afternoon. It's time for exit ticket. Do you know how to perform the following tasks? How to identify questions related to the theme daily routine in preparation for the CSEC Spanish Oral Exam? How to appropriately respond to questions centered around the theme daily routine in preparation for the CSEC Spanish Oral Exam? I hope you answered yes to those questions, but if you didn't, simply watch the video again. Thanks for watching. Please remember to subscribe, like, share, and comment before you leave. And check out my previous videos. The links will be on the screen. Adios! 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 Adios!